Bueno, mi gente, por si acaso no sobrevivo a la caída, este es el puente de la Vallaca, no sé por qué le llaman así, este, estamos aquí, esto está bien alto, está bien alto, es más, no tenía miedo y ahora que estoy grabando y estoy mirando mejor, me está dando miedo, este, está todo temblando, la tubería no sé si es para petróleo, podemos romperla y sacarle petróleo, este, somos árabes, o sea, ahora que estamos buscando petróleo, este, yo estoy asustada, además de la gente se quedó abajo, porque nadie quiere venir, y eso es todo, compartiendo. Gracias. 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 Gracias.